...poniendo cada vez más interesantes, vais acercando a la casilla 63, ya casi todos estamos por aquí, bueno, bueno, bueno. Pánico tengo, pánico tengo. Pánico, a ver, a ver, a mí me intriga muchísimo, vamos a ver lo que pasa. 10. 10, muy bien, 100.000 pesetas más y de la casilla 46 te vas a la 56. Ay, no, lo siento, lo siento. Sí, puede rebotar, eso sí es verdad, casilla 56 y esta prueba la vamos a realizar delante de la posada, pero para realizarla, para explicar en qué consiste la prueba, yo voy a pedir que venga aquí de nuevo con nosotros, Fernando Colombo, señoras y señores. Ahí está Fernando. Aquí está Fernando, bueno, John, ven para acá. Mira, mira, está colocando nuestro equipo aquí rápidamente, pues una especie de, ¿cómo podemos llamar eso de playa? Eh, pues, bueno, esto un, sí, un chiringuito. Un chiringuito de playa. Sí. Se acerca el buen tiempo y la prueba es un poco de memoria fotográfica y sobre todo, explica en qué consiste la prueba. Bueno, la prueba consiste, es más bien memoria auditiva, ¿no? Auditiva, sí. Eh, es decir, vamos a hacer cosquillas a una serie de chicas aquí y entonces cada una se va a reír de una forma. Luego las vamos a cambiar, con lo cual tú te tienes que fijar ahora, o sea, cuando yo las vaya haciendo cosquillas, en el nombre y en la forma de reír, porque luego las vamos a cambiar y tienes que acertar, cuando yo haga cosquillitas, tú tienes que decir paloma, etcétera, etcétera. ¿Está claro? ¿Son las soquets? Más o menos, más o menos. Ahora, ahora te lo vamos a ir explicando. Primero yo voy a pedir que vengan aquí nuestras soquets, por favor, oquets. ¡Oh, yeah! Ahí, paloma, Lila, Mar, Valeria, Patricia, Vanessa, Laura y Aneta. Aquí están todas. Bueno, lo primero que vamos a hacer, Sean, es darle esa... Se la vamos a dar primero a Fernando, pronto. Fernando, no le va a hacer cosquillas, tú fíjate en el nombre y en la risa de cada una de ellas. En la forma en que cada una se ríe. De acuerdo, pero luego la vamos a cambiar y tienes que identificar la risa y quién es cada cual. A ver, empezamos por paloma. Empezamos por paloma, venga. ¿Está claro? Bien, ahora pasamos a Lila. A Lila. Esa es Lila. Ahora pasamos a Mar. Tenéis que variar un poquito, porque si no, no lo ayudáis. Variar un poquito. Esa es Mar. Muy bien. Ahora Valeria. A ver. Es como una especie de... No sé cómo se puede decir lo de Valeria. Y ahora le paso el micro, Valeria. ¿Por dónde me lo das? Por aquí. Se lo pasamos a Aneta. Y Aneta se ríe en noruego. Verás. ¿Qué? Es en noruego eso. Y ahora se lo pasamos a Laura. No, joder. Laura. Esa es Laura. Fantástico. Y ahora Vanessa, que en australiano. A ver, Vanessa. Esa es Laura. Esa es Laura. Y ahora Patricia. Oye. Bueno. Bueno, pues ahí están todas ellas. Ahora te damos aquí la pluma. Te la damos a Sean. Vamos a... Ponte aquí. Ponte aquí. Llevas 500.000 pesetas. A ver, Fernando. Tienes 500.000 pesetas. Vamos a bajar los solos y los tenéis que cambiar. Pero tú no mires. Tú no puedes mirar. Vamos a cambiar ahí el monitor. Eso es. Por ahí. Se van a cambiar. Llevas 500.000 pesetas. ¿Cuánto te juegas? Aquí eres capaz de no cometer más de tres fallos. Cien. 100.000 pesetas. Fantástico. 100.000 pesetas. No más de tres. Pero todavía no... No mires. No mires. Todavía no mires. Todavía no mires. Voy a dar aquí el micrófono por este lado. A ver, todo preparado. Todo listo y dispuesto. Yo tengo los carteles. Fernando, te lo doy a ti y según los que él vaya diciendo, los vas colocando tú ahí en los enganches. Vale. Yo te echo una mano así, si quieres. ¿Estás preparado, Sean? ¿Listos? Vamos por la primera o qué. Empezamos por aquí. ¡Qué horror! A ver. Primera. ¿Quién es? Paloma. Paloma. Vamos a colocar Paloma aquí. Paloma aquí. La colocamos aquí. Paloma. Segunda o qué. Lila. Lila. Bueno, pues Lila. Vamos a... Siguiente o qué. Adelante. Eh, eh. ¡Ah! Vamos a ver. ¿Tú quién crees que es? ¿Puedo ver? Sí, sí, sí. Eh... Yo creo que era la australiana. La australiana. La segunda es Vanessa. 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 Vanessa, venga. Vanessa. Pues colocamos Vanessa aquí. Siguiente o qué. Adelante. ¡Ah! 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 Aquí tenés buena memoria, ¿eh? Aneta. Muy buena memoria. Aneta. Colocamos a Aneta aquí. Aneta. Siguiente o qué. A ver, paso el micrófono por aquí. Siguiente o qué. Hola. Valeria. 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 Bueno, Valeria, siguiente o qué. No, todavía no. Todavía no te has hecho. Todavía no. No, pero no quiero. No quiero. A ver. Ya. Patricia. Patricia. Vamos con la siguiente o qué. A ver. Pero si no te has hecho cosquillas todavía. No te has hecho cosquillas todavía. A ver. A ver, ahora. Laura. Ahora sí. Laura. Laura. Y la última. Pues la última que queda. Ya puedes. Evidentemente tiene que ser. Vamos a levantar lentamente esto. Thank you very much. Vamos a ver. Y, Dani, empezamos por aquí. Tú habías dicho que esa era Paloma y es Laura. Había dicho que esa era Lila. Es Vanessa. Había dicho que era Vanessa y es Aneta. Había dicho que Aneta y es Lila. Había dicho que Valeria es Patricia. Había dicho que Patricia y es Mar. Había dicho que Laura y es Valeria. Y había dicho que Mar y es Paloma. No has dado ni una. Paloma no ha superado. Lo has intentado. No, papi, bueno. Esa era muy difícil. Esa era muy difícil. Bueno, no, 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 no. Oye, 400.000 pesetas, ponte por aquí, Sean. Llevas 400.000 pesetas. Y le vamos a dar paso a Patricia, que está con nuestra.